El carnaval de Melo en la señal de televisión de Melo. Señal 26 de Cable 1 presenta... Salimos con medio cuerpo de baile en la parte mía, en la parte de afro. Bueno, pero está. Quedamos ahí entre las primeras. Un disfrute como siempre, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, a pesar de que la sida y venida que tuvimos que ir la semana anterior, estar allá, hacer un viaje largo y cargando con todos los trajes que teníamos que llevar, tuvimos que dejar allá, volver hacia acá, continuar trabajando con las cosas que estamos trabajando con Raquel, mi compañera. Nelson, en cuanto a los trajes que realizaste, bueno, para lo que es tronar de tambores, ¿cuántos trabajos tuviste que realizar y más o menos en cuánto tiempo? Y más o menos en dos meses estuve trabajando, doce trajes. Y el mío que ya venía de meses anteriores trabajando, pero tenía un poco abandonado, no salió totalmente terminado porque siempre quedan detalles, pero salió. Y ahora estamos acá con este desafío, acá con clientas que estamos cumpliendo para entregar esta semana, clientas que tenemos acá, y estamos haciendo los trajes de la reina, como te dije con Raquel, estamos trabajando a full, ella está trabajando en casa, ahora yo cierro a medio día y me tengo que ir para trabajar tranquilo allá para poder llegar. Prometí que iba a llegar y voy a llegar. Un trabajo arduo este año porque trabajando a la par para Montevideo y trabajando para lo que es el Carnaval de Melo, ¿verdad? Sí, la verdad es un desafío lindo, ¿no? Porque, claro, la gente confía en uno y, bueno, no quiero fallarle. ¿Un tercer puesto este año? Este año un tercer puesto. Está, estamos entrando las primeras, siempre nos vas a hacer el mejor, obviamente que a veces salís primero, te lo mereces, salís tercero, estás para primero, en fin, son las reglas del juego. Nelson, todavía queda mucho Carnaval para disfrutar. Bastante, sí, queda bastante. Esto recién empieza. Tenemos acá la semana de Carnaval y después los desfiles que salen por ahí, por otras ciudades, ¿no? Y sé que me van a estar llamando también del lado de Libramento, Valle, de esos lados, me van a estar llamando. No sé si voy a llegar a aguantar, pero vamos a hacer lo imposible. Es un outicio de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!